Muy bien, bueno, y seguimos hablando de los principios naturales, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a establecer el contacto con el licenciado Ariel Nijan y le damos la bienvenida aquí en Teliario Federal Mundo Tarde. Bueno, con todo lo que esto significa, para que nos oriente un poco acerca de estos principios... Hola, Ariel. ...que están presentes en nuestra existencia y en el universo también. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, contentos de tenerte por acá para que nos brindes toda la información acerca de estos siete principios. Que mencionabas que realmente van rigiendo de alguna manera nuestra existencia. Exactamente, la idea de haber traído un poco esto en este momento es aprovechar la época de Pascua, donde todos se vuelven un poquito más espirituales y reconectan un poco y demás. Entonces, por ahí entender estos principios que son universales, que son espirituales, que nos puedan ayudar a entender hacia dónde vamos, qué pasa cuando rezamos, qué pasa cuando hacemos las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, poniéndole un poco de conciencia a estas cosas que hacemos y de entendimiento, obviamente que vamos a tener un poquito de mejores resultados. Muy bien, bueno, ¿y cuáles son estos siete principios? ¿Cuáles son esos famosos siete principios? Son los siete principios. Estos principios, si bien son viejos, está la leyenda de que el dios Hermes Trimegistro, o el dios Mercurio también, o el dios Thot, que era el mismo dios, los guardó en el mar negro cuando... En el antiguo Egipto, ¿no? Y que lo encontraron también los judíos cuando Moisés abre el mar, ¿no? Entonces, son leyes que siempre estuvieron y que se han ido transmitiendo de generación en generación y obviamente que quedaron en la edad media como parte del ocultismo, ¿no? Para que la gente entienda, hoy hablar de ocultismo es solamente hablar de algo que en su momento no estaba en la iluminación, en lo que tenía que ver solamente con Dios, ¿no? Claramente, entonces no estamos hablando de nada loco ni nada para asustarse, sino es una palabra que se puso en ese entonces, ¿sí? Yo lo quería traer por el hecho que, bueno, fue muy conocida la película y el libro del secreto y mucha gente no lo entendía y le faltaba, no entendían muchas cosas. Entonces, estos principios que son universales por ahí nos van a ayudar a entender muchas cositas. Muy bien, bueno. El orden en que nos vas a contar, ¿tiene también el orden de importancia? ¿Hay algunos principios que son más importantes que otros o todos por igual? No, no, son todos los principios, son todos por iguales, son leyes universales, así como la ley de la física, son leyes donde todos los seres vivos, ¿sí? Todos los seres de este universo estamos atenidos, ¿no? Incluso se dice que los seres de luz y demás también están atenidos a estas leyes. Entonces, es importante por ahí entender eso, ¿sí? Por ejemplo, alguno de los principios es el principio de invocación. ¿Este sería el primero? No, no es el primero, pero es uno de los principios, ¿sí? El principio de invocación, por ejemplo, cuando dice, bueno, llamá al ángel Gabriel, llamá al ángel Miguel o, no sé, llamá al Jesús, esto es una invocación, ¿no? Entonces, entender que eso tiene un poder y que realmente pasa algo cuando nosotros hacemos eso, es importante. Muy bien, bueno, comencemos con el primero, sí. Dale, hacemos las agonías. Dale. El primero es el principio del mentalismo, ¿no? El principio del mentalismo en que todo es mente, ¿no? Ahí como me lo dice en el graph, todo es mente, el universo es mental, sí, es espíritu, que en sí mismo es a veces definible, ¿no? Entonces, esto es algo infinito, es viviente. Y esto en algún punto, fíjate que muchas teorías y muchas cuestiones, no solamente, por ahí ya más científicas, se han dedicado a hablar un poquito de este principio del mentalismo, ¿no? Sin ir más lejos descartes, ¿no? Y demás. Entonces, principio del mentalismo habla de que nuestro, de que el universo también está en nuestra mente, ¿no? Y eso da a entender el gran poder del pensamiento y el gran poder que tenemos nosotros dentro de la mente para poder hacer determinadas o pensar determinadas. Y en esto, me imagino, Ariel, a veces coincide con la afirmación de que realmente lo que pensamos atraemos también, ¿no? Exactamente, por eso lo traje con esto del libro del secreto, que hablaba del concepto de la ley de abundancia, ¿no? Pero mucha gente no lo entendía, ¿por qué? Porque faltaba entender todos estos otros principios de atrás, ¿no? Este es uno, ¿sí? Bien. El principio del mentalismo es entender que todo lo que nosotros pensemos implica o tiene un impacto. Esto que vimos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos lo del Masaru Emoto, ¿no? Del agua, de cómo impactaba el agua. Las palabras, sí. Muy bien, bueno, pasemos al segundo principio, Ariel. A ver. Vamos al segundo principio, ¿no? El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Fíjense que tenemos una de las oraciones que todos sabemos, como el Padre Nuestro que habla de esto, ¿no? Así en el cielo como en la tierra, ¿no? Entonces, todo es materia y todo tiene una correspondencia, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros trabajemos desde este lugar y entendamos esto, vamos a hacer una correspondencia. ¿Qué quiere decir la correspondencia? Que se corresponde esto que yo estoy haciendo, diciendo, pensando, con un afuera, ¿sí? Entonces, si yo no puedo dar amor, si adentro mío no hay amor, claramente, ¿sí? Solamente puedo dar lo que tengo para dar, ¿sí? Para que se pueda entender un poquito este principio. Muy bien, bueno. Qué básico, qué importante y qué necesario, porque básicamente es las conductas cotidianas de vida, ¿no? Es importante porque a veces yo me he encontrado con mucha gente que me dice, yo me canso de rezar y no me dan pelota, ¿viste? Es como que te dicen así, ¿no? Bueno, veamos cómo rezas. ¿Qué pasa cuando rezas? Bueno, una de estas cosas son estas cosas, ¿no? Empezar a entender desde dónde hago este rezo, desde dónde agradezco, desde dónde doy lo que doy, ¿sí? Mucha gente dice, ay, yo ayudo siempre, yo siempre cuando veo a alguien en la calle le doy. Bueno, pero ¿desde qué lugar estás tanto? Desde tu carencia, desde que no querés que te molesten, o desde el amor de comparto lo que tengo con vos. Nuestra actitud ante la vida. Claro. Muy bien. Bueno, pasemos al principio. Al tres. Número tres. Sí. El tercer principio es el principio de vibración, ¿sí? Fíjate que el chamanismo también habla mucho de esto. Que nada descansa, todo se mueve, todo vibra, todo es energía. Esto me habla de que todo es energía. Una piedra, el agua, todas las cosas incluso inmóviles vibran, tienen una vibración y tienen una energía. También lo que vimos con esto de Masaru Emoto en su momento con el agua, ¿no? Entonces, este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, ¿sí? Que nada está en reposo. Y esto habla de las buenas y malas energías también. Las vibras, que se habla mucho. Las famosas vibras. Las famosas vibras. Acá yo sí les podemos decir de que cuando hay algo en reposo, está muerto, ¿sí? Esta ley es muy importante en eso. Cuando algo no se mueve, cuando algo no vibra, cuando algo está estancado, está en algún punto muerto, ¿sí? Entonces, por eso hay que traerle vibración. Por eso hay que, cuando una casa, por ejemplo, está muy apagada, hay que hacer vibrar las cosas. Ahora, Ariel, todo vibra y después imaginaremos cómo. Positiviza, negativiza, pero vibra. Siempre vibra, ¿sí? Y recordemos que nada es positivo ni negativo. Es. Todo es. Recordemos que el principio del mentalismo te dice todo es. Claro. ¿Sí? No es que sea positivo o negativo, porque posiblemente lo que sea positivo para otro. Claro, la interpretación. No sea positivo para otro. Claro, exacto. Muy bien. Entonces, y esto es lo que está pasando incluso hoy en día, que vemos, ay, quiero que la justicia haga esto. Bueno, pero lo que es justo para vos. Para uno y justo para otro, sí. La otra no. Sí, entonces es muy difícil eso. Entonces, entender que todo vibra y todo es energía es importante. Que sea para lo mejor o para mí mayor bienestar es también lo más importante. Muy bien. Siempre entender eso. Pasamos al cuarto principio, entonces. Vamos al cuarto. A ver, el de la polaridad. El que es el principio de la polaridad, ¿no? Que todo es dual, todo tiene dos polos, dos diez polos, ¿no? Tiene su opuesto, su opuesto complementario, el yin y el yang, ¿sí? Hoy lo hemos visto y lo hemos visto en estas sociedades, ¿no? De un color y del otro, ¿no? Y ninguno de estos dos colores es lo que es, sino que las dos cosas se tocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los extremos terminan tocándose. Siempre hay algo que se une. Entonces, este principio de polaridad siempre nos va a hablar de esto, ¿no? De que todo es dual, todo tiene polos, ¿sí? Entonces, encontrar el polo en el que estoy o encontrar lo que me está haciendo falta es importante ir al medio, ¿no? Poner en tensión, ¿sí? Porque entiendo que ninguno de los dos polos me va a llevar a ningún lado, ¿sí? Porque me va a dejar en el mismo lugar. Y todas las paradojas, ahí decía Ariel, pueden reconciliarse, ¿no? Exactamente. Claro, mirá. Bueno, interesante. ¿Por qué? Porque se unen, ¿sí? Son dos polos que se unen, ¿sí? Lo que se habla, por ejemplo, de la cinta de Moebius, ¿no? Es un término que se usa mucho también en psicología y demás, pero terminamos dando vuelta y terminamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque los polos terminan uniéndose, ¿sí? Entonces, poder buscar un medio, poder buscar algo que me deje en tensión y me saque de estos polos me va a ayudar a neutralizar esta ley, ¿sí? Porque esta ley me dice, si tengo mucha alegría, evidentemente hay una manía, hay algo que no está bien en mí. Entonces, tengo que buscar equilibrarme, ¿no? Esta ley, cuando aparece esta ley, me va a buscar el equilibrio. Mira, bueno, pero si hay alegría, que haya alegría. Sí, pero no mucha, ¿no? Claro. Algo te pasa. De acuerdo. Si hay alegría, celebramos la alegría, Ariel. Bueno, pasemos al quinto principio. A ver, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Asciende y desciende. Exactamente. Todo tiene su ritmo, su marea, ¿no? Fíjense que siempre decimos que todo es perfecto, ¿sí? Algunos dicen, cuando Dios quiera, o ya será el tiempo. Bueno, esto nos habla de este ritmo, de este principio del ritmo. A veces no sabemos cuál es el ritmo de las cosas, pero sí entender que todo tiene su proceso, su marea, su tiempo, nos va a ayudar a nosotros a unir este principio que hablábamos recién de polaridad, por ejemplo, a no estar tan ansiosos, y entender que al tener un ritmo nos podemos meter un poquito más al medio, ¿sí? El principio del ritmo habla de, tiene relación con este principio de la vibración y con los anteriores, ¿no? Todo va teniendo su propio ritmo y que siempre va compensando, ¿no? A veces lo podemos ver como un gran péndulo, ¿no? Que tiene un equilibrio, ¿no? Que tiene un ritmo, que tiene un cierto sentido. Entonces, empezar a entender esos ritmos en la naturaleza, en las cosas que hacemos, es importante. Muy bien. A eso se refiere. Perfecto. Pasemos al sexto, entonces, Ariel. A ver, el penúltimo. Pasemos al sexto, que es el principio de causa y efecto. Sí. Sí, es uno de los, para mí, uno de los más importantes, ¿no? Porque toda causa tiene su efecto, claramente, y todo efecto tiene su causa, ¿no? Todo sucede de acuerdo con la ley. Para este principio no existen las casualidades, sino la causalidad, ¿bien? Entonces, entender que mis acciones generan otras cosas, ¿sí? Es importante, ¿sí? No, porque esto nos saca del lugar de la víctima, nos saca de, ay, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Sí? Entenderlo desde este lugar, ¿no? De poder entender esta ley, este principio, nos va a hacer hacer un poquito más cargo de nuestra vida y entender que, bueno, che, me está pasando esto. Dale, entonces me estoy, me tengo que poner las pilas, tengo que poner esto, ¿sí? O es, no sé, siempre me va mal en los estudios. Che, bueno, pero estás estudiando como corresponde, ¿qué estás haciendo? No, son los profes, ¿viste? La culpa siempre les viene el resto. No, 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 este principio nos dice, hacete cargo, porque cada efecto, cada cosa que nosotros estemos viendo en nuestra vida, evidentemente tiene una causa. Y muchas veces... ¿Sabés qué, Ariel? Creo que todo esto que está comentando tiene que ver, dice llanamente, hacerse cargo de lo que nos toca. Muchas veces nos sucede a diario que responsabilizamos al otro de lo que nos pasa, ¿no? Es un principio universal. Hagámonos cargo de lo que nos toca y de lo que vamos generando también en nuestro entorno. Exactamente. Empezar a entender que nuestras palabras tienen poder, que nuestras palabras tienen peso, que nuestros actos tienen peso, por más que sea en una red social, es importante, porque todo tiene su consecuencia y no sabemos cómo va a ser la consecuencia para el otro. Pero sí tengo que entender cuál quiero que sea para mí, ¿sí? Cual quiero que sea la consecuencia y las cosas que sean para mí, ¿no? Como decías vos, Juli, ¿no? Está buenísimo estar siempre alegre, pero ¿qué estoy haciendo yo para estar alegre? ¿Está bien? Y nos lleva un llamado... Claro, y nos lleva un llamado a la conciencia, ¿no? Realmente, todos los principios, ¿no? Bueno, pasamos al último, si te parece. Puesto número azul. A ver, sí. Al último, que es el principio del género, ¿sí? O principio de generación, ¿sí? Que tiene que ver que todas las cosas tienen una energía masculina y femenina, ¿sí? Acá no hablemos de sexo, hablemos de energía, ¿sí? Las energías masculinas son un poco más activas, más direccionadas, y las energías femeninas son un poco más expansivas, ¿bien? Entonces, entre las dos generan un ritmo, entre las dos generan un orden, ¿bien? Entonces, cuando hay mucha energía femenina se nota, y cuando hay mucha energía masculina también se nota. Entonces, este principio me habla de que todo está compuesto por algo femenino y masculino, como dijimos hace un ratito, el yin y el yang. Una cosa no existe sin la otra. Entender que nosotros, todas las personas, el sexo que tengamos, tenemos estas dos energías en nosotros dando vuelta, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero las dos energías están. Nos guste o no nos guste, pero eso no implica que seas más o menos de tu sexo. Esto es energía, ¿no? Y es hacia dónde podemos enfocarla. Por ejemplo, el arte tiene que ver más con una energía más femenina, ¿no? Más de la intuición, más del lado derecho del cerebro, ¿sí? Y la energía masculina tiene un poco más que ver con la energía, con el lado izquierdo del cerebro, más analítica, más estructurada, ¿no? Como para que nos podamos entender. Pero fíjense qué importante saber todo esto a la hora de decir voy a rezar, voy a hacer esto por alguien, voy a hacer esto por mí, ¿sí? O voy a agradecer, o voy a visitar a alguien. Entender algunos de estos principios nos puede ayudar a tener mejores efectos y sobre todo a ser más conscientes con nosotros mismos y con los otros, sobre todo más en paz. Y tener conciencia de que cada acción, de cada intención, cuenta, ¿no? En esto que generamos en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra existencia, prácticamente. Principios universales y fundacionales, Ariel. Cada uno en sí mismo es muy amplio justamente para abordarlo. Por eso me parece que podríamos... Podemos estar hablando ahora de este tema. Sí, podríamos. Hoy hicimos como un pantallazo general, pero podemos... Después analizar de uno podemos. Claro, retomar la charla para enfocarnos en cada uno. Todo bien. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a planificar. La audiencia también, si se anima. Sí, la gente se engancha mucho con la atención. ¿Qué le pasó, qué le resonó, qué le gusta? Obviamente que pueden seguirme ahí al Instagram de Kenti Espacio, cuando quieran, que puedo también responderle las preguntas que necesiten. Pero a mí me pareció muy importante traer esta información para estas Pascuas tan especiales que nos están tocando vivir, ¿no? Porque venimos de un año de pandemia, venimos de un año donde ya están todos cansados, no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Entonces, tener un poquito en cuenta estas cosas, yo creo que nos va a hacer un poquito mejor a todos, ¿no? Está muy bueno. Bueno, Ariel, felices Pascuas para vos. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, felices Pascuas a ustedes y a toda la audiencia. Gracias, seguimos en contacto. Chau, chau. Chau.